Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música 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 Hoy te agradezco Señor Música Con todo mi corazón Música Lo que tú hiciste por mí Música No tiene comparación Música Muerto en delito y pecados Música Así me encontraba yo Música Perdido completamente Música No tenía ni una esperanza Música Música Gracias sublime es tu amor Música Yo no puedo comprender Música Tu sacrificio por mí Música Moriste por mis pecados Música Fueron cargados en ti Música Allá en el monte Calvario Música Viste tu vida por mí Música Y aunque yo no lo comprenda Música Tú me has dado vida eterna Música Por eso vivo feliz Música Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor Música No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Música 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Y también he guardar Pues yo siendo nacido Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Y también he guardado en la batalla Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor, con amor, con amor De los campos del Señor, con amor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero Del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, a Villa, a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar A gozar El lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas Y alabanzas a Jesús Allá entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma Calma dará Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá entonar Si tengo pruebas Cantaré Cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allá entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá entonar ¡Gracias! 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 El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, mañana no sé si vendrá, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música, levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria, el día de hoy. Reconociendo su amor infinito y su bondad, demos gracias por sus favores, y por una salvación tan grande. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, dame las fuerzas para vencer, y te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Donde quiera que te vengo a pedir, donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. La doctrina del Dios, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. La doctrina del Dios de perdón, sembraré, sembraré, mientras viva, si miente de amor. Cegaré, 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 al hallarme en la casa de Dios, sembraré, en corazones de mar, la bendita palabra de Dios. Cegaré, 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 mientras viva, si miente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, 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 mientras viva, si miente de amor. Cegaré, 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 mientras viva, si miente de amor. Cegaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos da matando, y nos da línea de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro bello. El sol se oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo, pone su mano sobre mi si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. Su gloria deseo ver. Adiós, 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 adiós. A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Señor, te damos las gracias Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria Él te viví En paz, una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento En el más triste momento El más santo El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas El más santo tiene aquí En paz, una vida eterna En paz, una vida eterna En paz, una vida eterna Y a Jesucristo Y a Jesucristo A Jesucristo Sus pasos seguiré En paz, una vida eterna En paz, una vida eterna Y a Jesucristo 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 pensando en un mañana y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, Chalón, Chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleigen, paz del Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fiel Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo a ser siempre tu voluntad Amo a ser siempre tu voluntad Amo tu ley mi Señor Para mí Amo tu ley mi Señor Gracias por ver el video. 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 Te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A su nombre. Gracias por ver el video. Quiero... Quiero darte gracias. Amor... Yo soy... Señor... Cuánto... Tiempo... Cuánto... Tiempo... 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 Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Gracias Señor Señor Jesús Por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Tú eres el caballero De gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo lo que me das Por ti todo lo que me das En la tristeza y en la tristeza En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Tú eres el caballero De gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria Por ti todo es lo que es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias por ver el video 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 Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Yo no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor Tristeza y dolor Y el Señor jamás Y no hay temor Jamás, 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 jamás Jamás, jamás te faltará Su gran amor Su gran amor Y mi vida Y mi camino seguro está Porque yo no hay temor Porque yo no hay temor Porque yo no hay temor Vivo por mí Vivo por mí Vivo por mi salvador Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy Vivo por mi 해도 Y el Señor jamás Jamás, jamás, jamás Jamás Jamás, jamás jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará En mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Maestros en tres pones aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundo se empulcro a ti Los tiempos, las sombras oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla doba el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro, mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas Sobre mi fácil ser Y perezco, perezco maestro O quiere me socorrer Los vientos, las sombras oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla doba el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro, pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla doba el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su firma voz Y escuché su firma voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo vagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Aleluya por la fe Aleluya por la fe Aleluya por la fe Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió, junto a la cruz, do Señor pedí. Y a mis maldades, el perdón, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.